Hola, soy el Dr. Sergio Rada de Bogotá, Colombia. Quiero invitarlos al primer Congreso Internacional de Medicina Estética que se llevará a cabo en Nueva Delhi, India, los días 4 y 5 de noviembre del 2023. Este congreso es organizado por la Sociedad India de Medicina Estética. Invitación especial del Dr. Ajay Rana. En este congreso mostraremos nuestra experiencia en avances e innovaciones en técnicas de medicina estética, las cuales mostraremos en varias de nuestras conferencias. Si desean, entrar a la página www.cosconindia.com para más información. Le mandamos un saludo desde Colombia.